¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol y vamos a hablar hoy de algo muy extraño que está ocurriendo en los últimos tiempos que es algo así como una paternidad o una superioridad en resultados y no solo en resultados, a veces también en los partidos, depende de cuál nos refiramos pero sí, entre Argentina y Brasil. Una diferencia a favor de Argentina que no es común, especialmente si tomamos los últimos 20, 30 años, yo diría hasta 50 años de historia porque hubo ciclos, esto es bastante común y aquellos que quieren estudiar un poco más o saber un poco más de los enfrentamientos entre Argentina y Brasil puede ir a las estadísticas, puede ir a la historia y observar este fenómeno que yo les cuento que es ciclos a veces bastante largos, depende de los entrenadores sentados en los bancos de suplentes de cada lado ciclos, digo, en los que un equipo tiene preeminencia sobre el otro un equipo es superior al otro y termina ganando la mayoría de los partidos estamos hablando, además hay que decirlo, de una paridad total histórica tremenda paridad diría yo, porque estamos hablando de 110 partidos en el total de partidos de enfrentamientos entre Argentina y Brasil o Brasil y Argentina para aquellos que son más puristas y en estos 110 partidos ganaron 42 cada uno con 26 empates fíjese la paridad que hay, la tremenda paridad no solo eso, si tomamos los goles que hicieron en los partidos Brasil hizo 165 y Argentina 164 es decir, está tan igualado que es tremendo por eso, por eso, es que llama la atención este momento particular que están viviendo Argentina y Brasil porque no es muy común que Argentina en los últimos tiempos saque una ventaja tan grande se puede decir, por ejemplo, que en los años 90 especialmente después de la Copa América del 93 en Ecuador cuando ya terminó el ciclo de Basile especialmente en 1995 y empezó el ciclo de Pasarela Brasil tuvo un dominio sobre Argentina un dominio bastante grande que está relacionado con una gran generación de futbolistas que tuvo Brasil los Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo después Ronaldinho es decir, cantidad de jugadores tremendos que Argentina, yo creo que no sacó esa generación de jugadores tan brillantes como tenía Brasil en aquel momento, más allá de eso también tiene que ver con una cuestión psicológica creo que no hay que dejarla de lado y también la confianza que le iba transmitiendo los entrenadores a los jugadores muchas veces eso también tiene que ver pero creo que también hay algo más que tiene que ver con la confianza que el mismo plantel se tiene a partir de los resultados equipos más ganadores equipos que no son ganadores que también los hay hasta yo diría equipos perdedores que también los hay bueno, Brasil tuvo, como decía un dominio grande en aquel momento si uno toma las Copas América de esos años Brasil ganó a veces hasta después de un empate ganando por penales o en tiempo suplementario pero Brasil le terminó ganando muchas de esas Copas América-Argentina ahora es al revés pero ahora lo más llamativo de ahora se puede decir que es que en todas las categorías en las que están jugando Argentina le está ganando Brasil el gran salto el gran salto comienza en 2019 fíjense que Scaloni se hace cargo de la selección argentina en 2018 y lo más raro de este ciclo de esta parte por lo menos es que Argentina los primeros dos partidos con Brasil los perdió es decir a Argentina no le fue bien los primeros dos partidos uno de ellos en Yedá que fue el primero de todos que se jugó en Yedá Argentina lo pierde sobre la hora y es más Argentina no jugó con su mejor equipo o no puso su mejor equipo puso algunos jugadores que estaban a prueba en aquel momento en el inicio del ciclo en cambio Brasil sí colocó un equipo de más jugadores que se puede llamar de alguna manera titulares y le termina ganando sobre la hora a Argentina esto ya dio una especie de pauta es decir Argentina con un equipo que no era titular le hizo mucho partido a Brasil estuvo al borde de empatarlo y lo gana Brasil sobre la hora después vino el segundo partido de este ciclo que fue el de la Copa América 2019 que yo creo que fue un partido bastante extraño estuvo en ese partido en Belo Horizonte y ese partido fue bastante extraño Brasil lo termina ganando 2 a 0 pero hubo situaciones claras de VAR que no fueron consultadas por el VAR por ejemplo yo creo que hubo dos claros penales para Argentina que en aquel momento no fueron consultados se habló mucho de ese partido se habló mucho de la presencia del entonces presidente de Brasil en el estadio Jair Bolsonaro que hizo bastante publicidad de su mandato y de su situación en el entretiempo del partido así que fue un partido bastante especial que no solamente fue especial por el resultado o también especial por esto que les comenté sino que la selección argentina se tomó de una manera muy particular ese resultado esa eliminación habiendo jugado un gran partido yo le consulté a Scaloni en Wembley después de ganarle esa final intercontinental a Italia si la derrota con Brasil no había sido uno de los mejores partidos del ciclo me dijo que sí que efectivamente él consideraba que entre los dos o tres mejores partidos de todo el ciclo estaba ese partido con Brasil que Argentina perdió entonces fíjense que de los dos partidos que Argentina perdió al inicio repito del ciclo Scaloni uno de ellos fue sobre la hora y con un equipo que no era titular y el segundo partido fue esta Copa América esta semifinal de Copa América que terminaría ganando Brasil pero muy extraño por esto que les digo muy buen partido un gol que fue una tremenda jugada Daniel Alves me acuerdo por ejemplo en Brasil sí pero Argentina tuvo varias situaciones un tiro al palo de Messi por ejemplo me acuerdo que jugó un gran partido ese día contra Brasil y esa sensación de injusticia a eso voy esa sensación de injusticia va a determinar un cambio de actitud muy importante especialmente en Messi pero también después en muchos otros jugadores Messi a partir de ahí empieza a ser el caudillo que nunca había sido antes un jugador que reclamaba mucho más en la cancha que se hizo líder de esa generación y que termina después ganando el Mundial bueno hasta ahí eran los partidos que Argentina había perdido y a partir de allí comienza un cambio muy fuerte un cambio muy fuerte que termina con algunos éxitos realmente muy importantes pero el gran salto va a ser dos años después en la segunda Copa América que se juega en Brasil que en realidad se iba a jugar en Argentina y que por la pandemia se trasladó a Brasil en aquella oportunidad Argentina le gana la final con aquel recordado gol de Ángel Di María y ahí cambia completamente la historia Argentina se transforma en una selección mucho más segura de sí mismo en una piña como se llama ahora un equipo que concentró sus energías que cambió muchísimo en su actitud se hizo un equipo muy ganador después de hecho como ustedes saben ganó la Intercontinental y ganó después el Mundial de Qatar pero además la selección argentina le gana a Brasil hace poco también en un partido de clasificación para el Mundial para el próximo Mundial de 2026 Argentina le gana por primera vez en Maracaná a Brasil un partido de clasificación a Brasil nunca había perdido como local un partido en toda la historia de las clasificaciones a Mundiales así que Argentina le gana con el recordado gol de Otamendi de cabeza y de ahí es que construye todo esto que estamos hablando de una serie de éxitos que como les reitero fue el de la Copa América al final estamos hablando de un partido histórico como es este del gol de Otamendi pero también ahora se sumaron otros dos partidos de otras dos categorías porque Argentina le ganó a Brasil también en cuartos de final de Mundial Sub-17 3 a 0 en un muy buen partido que también se juega mucho con dos generaciones de futbolistas realmente muy buenas bueno Argentina tiene jugadores que prometen y que algunos de ellos hasta podrían llegar a jugar el Mundial 2026 y ahora se suma el cuarto que también era un partido que si uno va a las estadísticas seguramente con el paso del tiempo va a decir bueno pero era un cuadrangular para ir a un juego olímpico si claro pero era la última fecha de ese cuadrangular y Brasil con el empate iba a los Juegos Olímpicos de París además no solamente iba a los Juegos Olímpicos de París sino que Brasil es el vigente campeón olímpico porque Brasil ganó las dos últimas medallas doradas olímpicas ganó la de Río de Janeiro 2016 que nunca había ganado antes una medalla dorada olímpica y ganó en 2020 que se jugó en 2021 por la pandemia en Tokio la segunda medalla consecutiva bueno ahora iba camino a París a buscar la tercera que ni siquiera va a poder jugarla porque Argentina lo dejó afuera ganándole 1-0 faltando 12 minutos con un gol de un prometedor delantero como es Kundu así que de esta forma estamos hablando de clasificación para el Mundial Copa América en Brasil cuadrangular para ir a los Juegos Olímpicos y cuartos de final de Sub-17 para ir a una semifinal es decir categorías diferentes situaciones diferentes casi todas ellas decisivas y creo que esto marca creo yo otra vez lo que les decía del tema psicológico de los ciclos que Brasil y Argentina han tenido así como Brasil dominó en los 90 se puede decir de 1995 aproximadamente hasta 2008 2009 yo creo que después de 2010 empezó a haber una paridad ya con Sabela de técnico en Argentina un poquito antes con Batista casi no hubo partidos pero desde Sabela en adelante con Martino con Bausa ya menos porque se perdió duramente un partido pero Bausa habló muy poco lo mismo que San Paolo y claro se puede hablar muy poco de ciclos cuando en Argentina hubo tanto cambio de técnico Brasil también ahora tuvo creo yo cambio de técnico y esa es una situación muy caótica que complica mucho pero yo creo que Brasil está atravesando una etapa parecida a la que atravesó Argentina hasta que ganó el Mundial de Qatar o yo diría que tal vez un poco antes hasta 2021 cuando ganó la Copa América estuvo muchos años sin ganar nada demasiado tiempo entre 1993 y 2021 es mucho tiempo mucho tiempo sin ganar y ahora le está pasando a Brasil que después de haber ganado las Copas América hasta 2007 aproximadamente de ahí en adelante empezó a tener problemas que seguramente esto lo desarrollaremos en otros videos hablando con colegas brasileños sobre qué le ocurre a la selección brasileña yo creo que tiene que ver pero esto es una explicación que ellos darán mucho mejor con el tema institucional también con un mal trabajo o con una falta de interés tal vez por el trabajo en las divisiones inferiores hay un periodista brasileño que conozco hace muchos años que me decía por ejemplo en el último mundial de clubes en Arabia Saudita algo muy interesante me decía fíjate que Brasil no tiene mejores top en el mundo es decir cuando se hace una escala los mejores 5 a lo sumo entra Vinicio Junior del Real Madrid si es que entra pero no estamos hablando cuando sale uno en la calle y dice nombrame jugadores top en el mundo ya no nombra como antes que le salía solo el Roberto Carlos el Ronaldo el Ronaldinho eso Brasil no tiene hoy no tiene hoy y yo creo que está marcando un poco el momento que Brasil vive y un estado de confusión también en las inferiores que llama la atención porque eso también le pasó a Argentina durante muchos años es decir no es algo privativo de Brasil yo creo que son momentos momentos ciclos a veces ganadores o perdedores hoy ahora Brasil está tocando un ciclo negativo con Argentina que creo que está dado por este encadenamiento de resultados favorables a Argentina en una rivalidad muy fuerte se le llama ahora en los últimos tiempos por una cuestión marquetinera creo yo super clásico las Américas el nombre pongan el nombre que quieran desde el 20 de septiembre de 1914 que juegan con la paridad total como les decía por eso creo mucho en los ciclos Argentina en los años 80 por ejemplo en 1983 recuerdo aquel gol de Gareca en la cancha de River con el que ganó 1 a 0 a Brasil cortó una racha larguísima también de éxitos brasileños en la época de Menotti o en época de los años 70 fíjense esto que interesante Argentina fue campeón del mundo en 1978 y en esa época no le podía ganar a Brasil de hecho casi pierde en Rosario el partido de la segunda fase contra Brasil filió la etapa a Gilles una pelota prácticamente de gol y fue la jugada más importante del partido es decir que fíjense que hasta Brasil le empató con la Argentina Brasil terminó invicto en el Mundial de la Argentina y Argentina misma no terminó invicto en ese Mundial habiéndolo ganado es decir en una época sí son ciclos ese ciclo en los años 70 Brasil tenía una superioridad sobre la Argentina en los enfrentamientos después eso se corta un poco un poco con Bilardo porque con Bilardo Argentina ganó y perdió partidos pero ya empezó a haber una paridad que no tenía hasta ese momento en los años 80 y después volvió a haber ciclos por un lado y para el otro como les comenté en los años 90 y ahora es un ciclo favorable a la Argentina que bueno parece ser un ciclo prolongado y no solamente prolongado sino en categorías diferentes que los más llamativos es un tema para estudiar es un tema abierto es un tema que sigue porque los enfrentamientos siguen pero me pareció muy importante destacar esto esta situación tan particular insisto desde mi punto de vista que es totalmente abierto discutible yo no tengo la verdad sino que en todo caso es mi verdad pero bueno es un tema de estudiar pero si creo yo cada vez más que se trata de una cuestión psicológica de una cuestión futbolística de encadenamiento de hechos y de aparición o no de talentos y también una cuestión de títulos que dan confianza y de los técnicos que transmiten o no ciertas cosas claro si Argentina tiene un técnico con el que ganó muchas cosas en este tiempo y Brasil va cambiando entrenadores todo el tiempo y acaba de asumir Dorival Junior después de otro cambio más en una confederación brasileña que parece caótica lógicamente que es mucho más probable que los resultados sean favorables en este momento a la selección argentina espero que les haya gustado este vídeo les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan no olviden suscribirse y tengan en cuenta esto que les digo en los últimos vídeos estamos apareciendo los jueves y los domingos así que ténganlo en cuenta también hasta la próxima